¿Qué tal? Buenas tardes. En esta ocasión le vamos a mandar un saludo al señor Ranulfo Gámez de Houston, Texas y agradecerle la compra de este hermoso cachorro Pastor Belga Malinois. Nos lo compró esta semana y su hermana viene por él el fin de semana. Parece que viene sábado o domingo por él. Ella se lo va a llevar hasta allá, hasta Houston, Texas, en una visita que le va a hacer. Muchas gracias y felicidades por este hermoso ejemplar de Pastor Belga Malinois. Estamos a sus órdenes. ¡Gracias!